Mi nombre es Juan Sanchís y cursé el programa de Product Manager en la Escuela de ADA en el año 2012. Me siento como más seguro de mí mismo, me siento más preparado para poder salir al mundo exterior y poder desarrollar una estrategia comercial tanto de mí mismo como del producto que yo pueda tomar pues mucho más acurada y mucho más potente. Yo cuando me matriculé en el programa de Product Manager de ADA estaba en una situación de desempleo buscando orientar mi futuro laboral en el campo del marketing y las ventas. En este caso cuando empecé a cursar, gracias al departamento también de carreras profesionales de ADA tuve la oportunidad de entrar en el departamento de marketing de la multinacional de electrodomésticos de consumo en una multinacional americana donde pude desarrollar tareas propias de Product Manager donde pude aplicar muchos de los conocimientos y actitudes que nos estaban enseñando durante todo el programa así como también desarrollar otras funciones propias del marketing como puedan ser trade marketing, reporting comercial, apoyo a la red de ventas, etc. Antes de desarrollar este programa en EADA, sí que había desarrollado funciones relacionadas con el campo del marketing y de las ventas y muchas de las decisiones que yo tomaba se basaban en el sentido común, en el conocimiento de mis clientes o del propio funcionamiento interno de mi empresa con sus vicios y sus experiencias adquiridas. El hecho de realizar un curso concreto donde uno pueda adquirir herramientas concretas de un plan de marketing, del desarrollo de un producto, de la capacidad de análisis, hace que luego en el día a día de tu mundo laboral las decisiones, al menos en mi caso que yo tomaba, estaban basadas en hechos mucho más concretos las decisiones eran mucho más concretas y más basadas en aquellos elementos que yo hasta entonces pues a lo mejor no tenía en cuenta y sí que yo he notado que han beneficiado en una mejor toma de decisiones en una mejor estrategia de marketing comercial. En el programa hay muchas cosas a destacar. Yo creo que una de las habilidades que tiene EADA en el momento de desarrollar un programa es este aprendizaje activo mediante los casos que hace que el alumno piense por sí mismo. Este aprendizaje que no significa la acumulación de conocimientos de una manera pasiva, sino el hecho de que ellos te desafíen, te reten a que tú puedas elaborar propuestas, ideas donde ninguna de ellas es errónea sino que en todo caso puede requerir de más información. Yo creo que hoy en día y más en la situación en la que estamos, uno tiene que invertir. Tiene que invertir en sus empresas y también tiene que invertir en sí mismo. El invertir en sí mismo mediante un programa en EADA significa pues conocer profesionales del sector, conocer alumnos que están en tu misma situación, que son compañeros tuyos y aprender nuevas estrategias. Esto al final redunda en un mejor posicionamiento de ti mismo o en una mejor experiencia profesional o en una mayor seguridad en uno mismo. Yo creo que el hecho de estudiar en EADA a mí me ha dado la oportunidad concretamente de conocer a gente de mi edad que está en otros sectores diferentes al mío que me han permitido pues a lo mejor entrar en sectores que yo hasta ahora no había entrado. El asentar conocimientos previos que tenía más basados en sentido común de una intuición y ahora mismo pues tener esta seguridad y el hecho de desarrollar una cartera de contactos de networking mediante carreras profesionales, los seminarios de EADOLUMI.